Nos subieron 10 centavos ya en el pasaje del transporte público y se supone que esto era por la mejora de las unidades. Eso no se ha dado, entonces quisiera saber cómo el señor alcalde va a solucionar este tema. Nos subieron el pasaje y las unidades siguen defectuosas y un mal servicio. ¿Cómo hacemos para mejorar esto? ¿Cuál es el proceso de seguimiento y control de las unidades? ¿Cuál es la decisión no apta para el servicio público? Y por otro lado, garantizar el cumplimiento de aquellas normativas que están vigentes en beneficio de la ciudadanía. Y eso también es una exigencia para el municipio porque las paradas no son aptas en muchos casos ni para personas con discapacidad ni para personas de la tercera edad y a veces tienen dificultades incluso los niños en utilizar paradas que han sido hechas temporalmente pero ya llevan mucho tiempo.